Sheila Morales, la reina del tamborazo. Soy madre soltera desde hace cinco años. Tejé a mi ex marido porque por más de diez años me hizo vivir una doble vida. Jamás dejó de ver a su ex mujer. Ahora a mis 26 años, lucho todos los días para sacar a mis cinco hijos adelante. Todos los días me levanto a las cinco de la mañana, me pongo a preparar rica comida, agarro mi troca para irme a vender a la construcción. Amo escribir y cantar y tocar en mi tamborazo. Y me presenté en el show con una canción dedicada para el mediocre de mi ex marido. Te dejo solo con el perro viejo, rabo verde, ponte a trabajar. Mis hijos son mi alegría, mi motor, mi todo. Y por ellos esta morena de Durango va a dejar todo en el escenario. Rodeados de la mesa, mis hijos y yo. Miramos con tristeza la silla vacía. Pasión que con tu engaño y tu infamia quedó, arruinada es tu vida, la de ellos y mía. Y sube que a mentir, borrarse de no sufrir, y me tocó llorar y sangrar el alma mía. No podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos. Ay, Sheila, 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 pues yo escuché que te pusieron fuera. Dime algo para estar más tranquilo. Los tacos te salen buenos. Uoh no! N scoredímos en conferencia. Enascido! ¡Gracias!